El titular del Ministerio Público Fiscal, Jorge García, informó que en aproximadamente dos semanas se pondrá en funcionamiento en nuestra ciudad una unidad fiscal de violencia de género. Estará formada por un cuerpo ágil y flexible de personas capacitadas para que pueda detectar la situación de violencia inicial y hacerla cesar en forma inmediata. Será la segunda en su tipo en Entre Ríos, ya que desde el 22 de septiembre del año pasado, del 2014, funciona una en la capital de la provincia, en Paraná. La intención es coordinar tareas con la Municipalidad de Concordia, por ello es que el Procurador comentó que se reunió hace dos semanas, o dos meses, en este caso con el Senador Provincial Enrique Tomás Cresto, y remarcó que el objetivo es que todas esas entidades logren interactuar. Esto iría en contraposición a las formas actuales de justicia, donde impera una política de compartimentos estancos, todos terminan haciendo lo mismo y ninguno haciendo nada. Apuntó que esa reproducción es que cada celda absolutamente independiente de las demás es contraproducente para un problema tan complejo como la violencia de género. Por eso sostuvo que la tarea más importante es no crear un compartimiento estanco, que no tiene nada que ver con el resto de las fiscalías y el Poder Judicial, sino tener una unidad ágil que detecte el problema para que no llegue a lo que sucedió, por ejemplo, con el caso Josefina López. Subrayó que para esto la acción debe ser rápida, inmediata, y agregó, no es sacarme el problema de encima y mandárselo a la familia, por ejemplo, sino coordinar con la familia para ver cómo arreglar el problema. Fueron datos que brindó el Procurador Jorge García.